A pesar de que ya son varios días de que el Ministerio de Salud dio nuevas medidas, los comerciantes en Buenos Aires de Punta Arenas no ven que se active la economía, pues muchas personas no salen de sus casas por temor al virus COVID-19. Al menos para el comercio en sí en Buenos Aires no nos ayuda mucho, porque por ejemplo nosotros aquí el comercio lo más que cierra es a las 6 de la tarde, como es este negocio de nosotros y varios negocios de acá, y es lo que hizo ampliar las 3 horas hasta las 10. Y aparte de eso no corrigió una de las situaciones, que es poder abrir el sábado, que las tiendas puedan abrir los sábados, entonces es ahí. Y para nosotros las medidas no nos vienen a ayudar en mucho, no nos ayuda mucho, sigue parecido, la gente no visita mucho el comercio, la gente todavía está asustada, pero sí, las medidas del gobierno no nos vienen a ayudar en mucho. Por ejemplo, el trabajar, qué sé yo, de lunes a viernes, está muy bajo, esos días ha estado demasiado bajo, entonces, qué sé yo, los fines de semana, lo que es sábado y domingo, eso nos ayuda pues un poquito más, digamos así económicamente a final del mes, y ahorita como estamos trabajando, ya se nos ha bajado como un 70% lo que son las ventas, entonces sí la vemos bastante difícil, sinceramente. El alcalde de este cantón, José Rojas, reconoce que es necesario que el país avance, pero se tienen que acatar las medidas solicitadas por el Ministerio de Salud. No generan mucho más apertura al tema comercial y lo que necesita el comercio y la reactivación económica del cantón, creemos que necesitamos arrancar, necesitamos que el país avance, necesitamos que este cantón avance, Buenos Aires ha tenido la gracia de Dios y no tiene COVID-19, pero tenemos que acatar todo lo que dice a nivel nacional el Ministerio de Salud, Creemos efectivamente que se deben de avanzar, creemos que se debe analizar más profundamente las medidas para que, paulatinamente, con el respeto y manteniendo ya las indicaciones que hemos practicado durante estos tres meses, la economía vuelva a reactivarse en nuestro cantón. En el caso de la municipalidad, ya registra bajas importantes en sus ingresos, por la falta de pago de los contribuyentes. Bueno, en el caso de los bienes patentados hicimos una ampliación del plazo de pago de los impuestos municipales, pero haciendo un análisis de los ingresos económicos de la municipalidad, ya hemos tenido una afectación del 10% de los ingresos en los primeros cuatro meses de este año. Nosotros hemos facilitado plataformas electrónicas al comercio y a la población de tal manera que puedan acceder, cerramos un tiempo la municipalidad, volvimos a abrirla, estamos trabajando ya a un 20% y posiblemente nos integramos a partir del próximo lunes a trabajar de forma normal en la municipalidad. La situación que se vive en Buenos Aires también se replica en otros cantones.